Amigos de Yo Influyo, ¿cómo están? Estamos en la UPAEP con el doctor Enrique Rojas, con quien ya hemos tenido la oportunidad de platicar anteriormente. Y por cierto, ha sido una de las entrevistas más vistas en Yo Influyo. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Me alegro de saludarles. Doctor, ¿qué es la felicidad? ¿Es un camino? ¿Es una meta? ¿Es un síntoma? Pues es un poco todo eso, porque Don Quijote, que estamos celebrando ahora el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, dice que la felicidad es camino y es posada. Entonces, la felicidad es polinomio de muchos factores, tiene muchos matices en su seno. Pero yo diría lo fundamental es que la felicidad es un resultado, es la suma y compendio de lo que uno ha hecho con su vida de acuerdo con lo que proyectó. Entonces, la felicidad no es una cosa a priori, que te la encuentras porque la buscas, sino es a posteriori. Das con ella como consecuencia del trabajo que ha sido haciendo en los cuatro grandes argumentos de la vida, que son el amor, el trabajo, la cultura y la amistad. Y la felicidad está ligada inseparablemente con la vocación o las vocaciones de la persona. Entonces, ¿cómo poder ver a la luz del amor y definir la felicidad? Bueno, amor y felicidad forman un bloque. Lo que pasa es que el amor hoy se ha convertido en un deporte de alto riesgo. Es como el parapente. Cuando te tiras de una montaña en parapente, pues te puede pasar de todo. Entonces, la gente no sabe cuáles son los carburantes del amor, cuál es la gasolina del amor. Y el amor está hecho de cosas pequeñas. El amor es compartir, es donación, es entrega, es generosidad. ¿Cómo se mantiene un enamorado con el paso de los años? Pues tres puntos. Primero, mantener la admiración por la otra persona. Segundo, capacidad para superar las cosas negativas de atrás, cerrar la bodega de las cosas, adversidades que han ocurrido. Y en tercer lugar, tener un proyecto de vida común donde hay un crecimiento recíproco de la pareja. Son tres grandes puntos de entrada que pueden llevar a la felicidad. Lo que es evidente es que el amor hoy para mucha gente no es un trabajo, no es una tarea. En consecuencia, pues vemos los desastres a la vuelta de la esquina. ¿Cómo nos puede ayudar con algunas claves para poder ser felices, pero a la luz de este criterio del amor, de servir? Bueno, o sea, la felicidad consiste en hacer algo que menezca la pena con la propia vida. Algo grande, cada uno según sus posibilidades y sus puntos de partida. Entonces, en primer lugar, el amor es una moneda que tiene muchas facetas y muchos pliegues. El amor es donación, el amor es entrega, el amor es sexualidad, el amor es ponerse en el lugar del otro, el amor es poner a Dios en nuestra vida. Es decir, entonces son muchas las herramientas que se conjugan ahí. No hay amor sin donación. Hay mucha más alegría en dar que en recibir. Y ese sería el primer punto del amor. Doctor, y nos comentaba, nos platicaba ahorita, nos dio cinco consejos para ser felices. ¿Nos pudiera compartir aquí con el auditorio? Yo influyo. Pues sí, cinco consejos, uno detrás de otro. Primer consejo, tener la capacidad para olvidar las heridas del pasado. En segundo lugar, tener una visión positiva de la realidad personal y del entorno. En tercer lugar, tener una voluntad de hierro fuerte, sólida, consistente. En cuarto lugar, una buena ecuación entre corazón y cabeza. Y en quinto lugar, tener un proyecto de vida con cuatro grandes notas que se hospedan en su seno, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Esos son los cinco consejos para abrir boca para la felicidad. En cualquier caso, la felicidad es más una forma de mirar la realidad que un resultado. ¿Por qué? Porque he visto mucha gente en condiciones muy malas. En mi libro pongo ejemplos, pues, Alexander Solzhenitsyn, Tomás Moro, Nelson Mandela. Doctor, para finalizar, ¿algún comentario? Bueno, voy a hablar mañana del amor en dos conceptos. El amor inteligente, que es un libro mío que tiene este título. Y luego, siete reglas de oro para vivir en pareja. Uno de los grandes errores que se ha producido durante todo el siglo XIX y parte del XX es pensar que el amor, el amor de la pareja, es sobre todo un sentimiento. Es una emoción, es una pasión que pasa, que llega y que se va o que no se puede apresar. Es un gran error. El amor es un sentimiento, quien lo duda, pero el amor es además un acto de la voluntad y un acto de la inteligencia, que significa que la voluntad se determina, se inclina, se va para trabajar ese amor en lo pequeño, en lo menudo, en lo diario, en la convivencia ordinaria del día a día. Y en segundo lugar, la inteligencia. En Andalucía, yo soy de esa zona de España, del sur de España, cerca ya en la frontera con África, hay una expresión que se dice mucho en el lenguaje coloquial. Dice, ¿qué bien sabe esta persona llevar a su marido o a su mujer? Saber llevar es arte y oficio. Por lo tanto, la inteligencia emocional es una parte fundamental del tríptico del amor. El cuidado sistemático de las cosas pequeñas es la solidez del amor y mutatis mutande. El descuido sistemático de lo pequeño es la ruina del amor. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Para Yo Influyo, Fernando Limón. Hasta la próxima. Gracias.